Y continuamos señoras y señores, queridos chicos, en Titanes en el Ring. Y llegamos hacia el final de esta emisión. Una lucha espectacular, excitante. La presencia aquí en primer lugar del vanidoso, engreído, luchador, Kitano Ivanov. ¡Gracias! Y en estos rincones, la presencia del ídolo de todos. El creador de Titanes, el campeón del mundo, el armenio, Martín Caragaján. Ya llegó Caragaján, el gran Martín es un titán, Martín es el titán, de Titanes en el Ring. Con Martín es un galán, que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Última lucha, adelante Pepe Gagliano. Gracias Jorge Bocacci. Ahí está, la alegría de Martín Caragaján, imitando a este errantes luchador, el Kitano Ivanov. Es esta, la última lucha de esta edición de Titanes en el Ring. Ahí Martín, frente al Kitano Ivanov. El campeón del mundo, que pone su título máximo. El cinturón de oro y piedras preciosas. Ahí está Galera, muy preocupado como siempre, tratando de obtener la foto consagratoria. Corren de un lugar a otro los luchadores, también el árbitro. Se para Martín. ¡Ah! Había sorprendido en esa actitud al Kitano Ivanov. Ahí está, el errante luchador se abalanza sobre Martín Caragaján. Martín ahora recibe golpe sobre la espalda. Galera tratando de obtener la foto. Vamos, ahí está Yardina, soga, soga, Yardina. Sigue Yardina con las suyas. El público impaciente está abuchando prácticamente al Kitano y al propio Yardina. Toma de sentadera es una actitud enquebradora que produce gran dolor. La vuelve a recibir Martín Caragaján, el armenio. Bueno, vamos ahí. Golpes de el Kitano Ivanov. Muy felices. El trío de gitanillos que acompañan a Ivanov. Toma de cabeza. Logra zafarse el gran campeón. Nueva toma de cabeza. Por el suelo, el Kitano Ivanov. Recibe el clásico cortito. Sin embargo, se están debatiendo bravamente y pasa el hombre de la barra de hielo. Este misterioso personaje. Ahí va. Ahí va Martín sobre la soga. Ahí va el hombre de la barra de hielo. Y ahí está atentamente el Kitano Ivanov que hace Yardina. Vamos a ver una treta seguro contra Martín Caragaján. Va sobre las sogas. Está ejerciendo presión. Piquete de ojos. Esfuerzos desesperados de los integrantes del jurado para tratar de frenar esa actitud injusta. Tanto del Kitano como de Yardina. En toma de látigo. Cae el Kitano. Logra rehacerse. Lo va a levantar el campeón del mundo. En toma de Slank. Cae el Kitano Ivanov. Ahí está. Nuevamente en toma de Slank. Cae. Vamos. Martín está dominando. Va sobre las sogas. Y cobardemente pide la protección de las mismas el Kitano. No le da respiro Martín. Aprovecha a castigar a el Kitano sobre las sogas. Vamos a ver lo que indica el árbitro. Fuerte la presión del campeón del mundo. Lo tiene merecido el Kitano Ivanov. Ahí está. Toma de cabeza. Cae el Kitano. Vamos Martín. Lo va a tomar en toma de Slank. Listo para la toma de Conteo. Sí, sí. Una, dos, tres. Y final, final. Ganador Martín Caradajean. Caradajean, el campeón del mundo. Ahí está. El armenio ganador. Suerte y felicidades para todos. Y los esperamos de todo corazón en una nueva y próxima edición de Titanes en el Ring. Tiene Tunda. ¡Tataria! Hay gente. Cuidado. Cuidado. 20 minutos. Bienvenido. Caoick el生 armenio. ط Cuidado. Gracias por ver el video.